A fuego prim, porque aún me late Porque por la libertad no se vota, se combate Tanto tiempo buscando cuando está delante Podéis congelar el odio, pero el hierro al final se derrite Lucho contra mi diablo, bro, no sé tú Me acosté con un ángel y desperté con Belzebú Call me the truth, the end of your crew Nena, ¿quién será el más tonto de ambos cuando se apague la luz? Mamá me dio el rollo, diseñado pa'l pecado El diablo viste corbata y va trajeado La corrupción está dirigiendo el Estado Hasta el amor está en paro y vive desahuciado Estoy al margen, de lo que hay fuera poco importa Por aquí no verás a la, pero Madrid es la meca ¿De qué árbol te caíste tronca? Quizás te dejé permanentemente mirando a Cuenca Historias para no dormir y quedarse por ahí Ella el diablo me dijo ven, ven y yo bye bye Sé liarla en la sala y ponerla a cuatro Y tú llorar sobre la arena y hacer teatro A tajo de putas, me serviréis de alfombra Porque al final cada cual recoge lo que siembra Lograr la libertad al final deja su marca Lo sabíamos desde hace mil y ahora tú dices eureka Hacerse loco donde lo estándar es serlo Has encontrado al mejor, te felicito Sherlock Normal que con sus reglas gane la banca Estoy en el punto de penal, marcando a lo panenka Esto es Edén, dao de yinda mapada Más lanzas en tu culo que en la rendición de Breda Amor de broda, es poder hacer más que hacer lo que pueda Hoy las malas hierbas no se libran de la poda Esas putas no escaparán de la purga Tu rap una polla que no se levanta ni con Viagra Podréis pegaros a nosotros como pulgas Pero jamás tendréis lo que se lleva de serie sanguijuelas Si tú eres top, será de super pop Yo arnúquen on the hibes door Y te abro yo, estamos en on Frases como balas en tu seso En tu escote una mano, en tu coño la sin hueso Por mi gente de can y de barajas de chambe Por mi mano de HB Por mi hombre en punta en flandes Si atacas bien, también te defiendes Traidores como Efialtes Tengo fieles, no clientes El rollo de antes, a palos o a dientes Porque ya no estamos pa' títeres, pero sí para amantes Caeréis como Hitler por demasiado frentes Nos iban a pulir por aquí, aún estamos expectantes Doy todo por mis dos cármenes En la Alcorcón hay tres que pagarán sus crímenes Mi aliado es el don de los jóvenes Estaré allí leyendo vuestras efemérides Vuelvo como el verano o la luz del día Todos hacia el sol que más calienta Por eso hay sequía Hoy la verdad es que sois mentira Si te dijeron que no podía hacerse mejor Te mentían